El Boeing 707 Condor es una aeronave de alerta temprana y control aerotransportado perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile. A pesar de sus casi 30 años de servicio, sigue siendo los ojos en el cielo para la Fuerza Aérea de Chile. Bienvenidos a un nuevo video de Canal Poder Militar. En esta ocasión hablaremos del Cóndor. En la década de los 90, la Fuerza Aérea chilena estaba en busca de una aeronave que le pudiera brindar capacidades únicas en la región. Para esto, se decidió realizar la conversión de uno de sus B-707 en una aeronave de vigilancia, alerta temprana, inteligencia y comando y control. Este proceso sería llevado a cabo en Israel. El sistema Falcon o Condor, como se le conoce en Chile, es un sistema de radar activo, de exploración escaneada electrónicamente activo de alerta y control aerotransportado. Fue desarrollado por Israel Aerospace Industries y Elte Electronic Industries de Israel. Su objetivo principal es proporcionar inteligencia para mantener la superioridad aérea y realizar la vigilancia. El Boeing 707, que se eligió para la conversión, era uno de los más nuevos en el inventario de la Fuerza Aérea chilena. Sin embargo, para esa fecha, el avión en cuestión ya tenía varios años en servicio. Inicialmente, en servicio como avión de pasajeros, en la Línea Aérea Nacional de Chile o simplemente LAN Chile. Llegó al país el 20 de diciembre de 1969, siendo el segundo avión de su tipo en el país. Para la década de los 90s, era uno de cuatro aviones de su tipo en servicio con la Fuerza Aérea chilena. El proceso de conversión comenzó en 1993, realizando sus primeras pruebas de vuelo en 1994 y finalmente entregado el 2 de mayo de 1995. El Cóndor está dotado de un radar, dividido en tres antenas. Una en la sección delantera del avión y dos a cada lado del avión. Estas antenas incluyen la tecnología de radar de fase activa. Según fuentes internacionales, los radares del Cóndor tendrían un alcance aproximado de 400 kilómetros para un objeto del tamaño de un casco. El sistema incluye las estaciones de trabajo a bordo del avión necesarias para controlar los distintos sistemas del mismo y sofisticados sistemas de data link, con lo que se puede transmitir en tiempo real toda la información a otras plataformas ubicadas en el aire, tierra y mar. El avión está equipado con 13 consolas, cada una con dos monitores intercambiables de alta resolución, dos para pruebas, dos para administración del sistema, dos para ESM, tres para el radar, una para CSM, dos para comunicaciones y una para el comandante de la misión. El Cóndor le da una capacidad única a la fuerza aérea chilena en la región, solamente rivalizada por Brasil, quien opera el E99, una versión modificada del avión comercial EMB-145, la cual fue convertida en un avión de alerta temprana, pero a diferencia de Chile, Brasil cuenta con un mayor número de aviones aeronaves de este tipo, lo que le permite tener una mayor disponibilidad. Este es el principal problema al cual Chile podría enfrentarse, contar con solamente una unidad le limita el tiempo en que puede disponer de las capacidades de este sistema. Inicialmente el requerimiento era para dos aeronaves de este tipo, pero problemas con el presupuesto limitaron la compra a una sola unidad. Por el momento el Cóndor puede seguir operando sin problemas, aunque posiblemente con un costo en mantenimiento superior a otras aeronaves de su tipo, debido ya a las varias décadas en servicio, por lo que ya es necesario comenzar a pensar en un futuro reemplazo. El sistema utilizado en el Cóndor puede ser instalado en otras plataformas, esto beneficiaría a la fuerza aérea chilena al poder seguir utilizando el mismo tipo de sistema con el cual ya tiene bastantes años de experiencia, pero en una plataforma más nueva, lo cual reduciría el costo de mantenimiento del avión y al mismo tiempo aumentaría la disponibilidad del mismo. La empresa Israel Aerospace Industries presentó a la Fuerza Aérea de Chile en 2019 alternativas para el reemplazo del cóndor. Entre ellas, un sistema instalado en un Airbus C295 con un costo de 250 mil millones de dólares. El sistema cuenta con un radar AESA modelo ELW-2085. Este es la evolución del ELM-2075 que utiliza el Cóndor. En un papel táctico, el Cóndor puede detectar y rastrear aviones hostiles que operan a baja altitud sobre cualquier terreno y puede identificar y controlar aviones amigos en el mismo espacio aéreo. En el papel de defensa estratégica, el Cóndor puede proporcionar los medios para detectar, identificar, rastrear e interceptar amenazas en el aire, guiando a los cazas de la Fuerza Aérea Chilena. Operando en conjunto con los F-16, el Cóndor puede mantener los cielos sobre Chile vigilados, aunque como ya mencionamos, una sola plataforma tiene sus desventajas, ya que aunque el avión fuera nuevo, el tiempo que puede permanecer volando es limitado, por lo que de contar con una segunda plataforma, aumenta la disponibilidad de la Fuerza Aérea de mantener vigilado su espacio aéreo. Brasil, recientemente comenzó una actualización de sus E-99, aumentando el rango de detección, que ahora cubre a grandes embarcaciones y hasta periscopios de submarinos. El alcance de detección, incluso en zonas con interferencia electrónica, se incrementó un 70%. Ahora, tiene un alcance de 700 kilómetros. Este alcance se puede aumentar al ser un sistema activo de matriz escaneada electrónicamente. Gracias a esto, se puede enfocar la energía en un área en particular. La nueva actualización, llamada E-99M, podría ser una excelente opción para Chile. Sin embargo, lo más probable es que Chile se decida por la opción del fabricante original del Cóndor. De momento, no existe ninguna confirmación sobre el futuro del Cóndor. Pero como ya mencionamos, a mediano plazo necesitará ser reemplazado, a menos que la Fuerza Aérea de Chile quiera quedarse sin la capacidad de este sistema. La Fuerza Aérea de Chile. 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 La Fuerza Aérea de Chile.